Seguimos aquí en 168 Horas Radio por FM Symphony 91.3, charlando con los Cavernets, Fernando Martín Brizuela y Luis Lima, recién estaban tocando el tema de los beats acá, de todo un poco, de Lemony, ¿cómo es que se llaman ustedes? No tengo ni más carne ni para los amigos, porque estamos muy, muy lejos. Está muy bien. Acá manda un mensaje vía Facebook, Gabriela Barta, dice, la canción que tocaron antes es para mi hija Victoria, que Luis cuente cómo la escribió. Sí, no, nada, esa es una amiga que conocí también de la época de los prejuveniles, de los chicos jóvenes, junto con Laura, junto con Laura, estaba en el mismo grupo, y bueno, justamente, viste lo que es Facebook, uno se conoce con millones de personas, y me tomé contacto con la historia de Gabriela, y bueno, y su historia de mamá, viste, con sus cosas de su hija, y qué sé yo, y bueno, a veces, viste, cuando uno va escribiendo cosas, surgen ideas, cuando conversás con alguien y lo estás chateando, surgen ideas, y bueno, en base a alguna de esas ideas, que ella me contaba qué significa su hija para ella, tomé de ahí, como suelo tomar a veces con distintos amigos también, para inspirarme y hacer una canción, que tenga que ver con eso, y nada, ese es un poquito el origen de esa canción, he compuesto muchísimas canciones de esa forma, gracias a Facebook, porque estás compartiendo una idea con alguien, estás compartiendo un sentimiento con alguien, y escribe palabras que te suenan, que tienen música, o que tienen, y te llevan a una canción, a una canción, claro, está bueno. O sea, ha visto una frase pequeña y sobre eso... Sí, sí, es más, ahí mismo en el chat te digo, uy, qué bueno esto para una canción, y empiezo a escribir las primeras estrofas del tema... Y ahí quedan. Y quedan ahí, de hecho, podés verlo, tres o cuatro canciones fáciles han empezado ahí, con las primeras estrofas chateadas ahí en el Facebook. ¿Y quién hace los arreglos después de los temas? Depende de quién lo origina, a veces él tiene una letra y me pasa la música, o viceversa, de hecho, yo le he pasado la música, un amigo en común que tenemos en España, una música, y escribió una letra y la mandó por también. Hay uno de los temas, está nuestro amigo de España, que nos manda un track y nosotros agregamos... Agregamos instrumentos, pistas, Javier Butler. Javier Butler, ¿no? Hay un par de temas que están también hechos en conjunto, a la distancia. También con Masanubu Kasai, un muchacho de Japón, músico, con el cual también, él hizo una canción que tiene que ver con el terremoto, con el tsunami, para los familiares, ¿no? Como consuelo para los familiares, y yo le pregunté si podía traducirlo al castellano. Hice la traducción, la primero me la tradujo él al inglés, y yo del inglés al castellano. Y la tocamos, igual, y a él le encantó. Ahora, mirá cómo es hoy el mundo, cómo cambió, ¿no? Porque nosotros somos más o menos la misma generación, cuando éramos chicos no teníamos nada, ni peor a somos esto, ni lo soñábamos todo esto. El mundo cambió de una manera dramática. Pero eso es, mirá, justamente ese detalle es el que a nosotros por ahí nos, últimamente nos ha potenciado, si se quiere, con la posibilidad de poder grabar. Porque, como dijiste vos antes, era imposible, era muy difícil, tenía que tener dinero, tiempo, qué sé yo. Y hoy, yo me armo un home studio, uno puede interiorizarse, aprender, uno va componiendo, él me manda una melodía a la noche, a la medianoche me manda un web de la melodía, yo me subo al auto, me voy a trabajar, y por ahí paro un ratito y despiso escribir la letra, y cuando vuelvo le grabo a la segunda pista, se la vuelvo a mandar, y le vamos dando forma, para que un día la grabamos. Seguro, y cuando sube internet, la subís a YouTube o a cualquiera de estas redes sociales, y está a disposición de cualquiera del mundo. Sí, 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 exacto. La verdad que es fantástico, y estas cosas que estás contando, ¿no? De repente alguien de Japón, que no conoces por ahí en persona, y este intercambio. Sí, tenemos gustos en común, el blues, el rock, entonces, y a este japonés, a Masano Wu, le gusta la música en inglés, le gustan mucho los Beatles, entonces ahí coincidimos y nos pasamos videos, ¿viste? Yo no hablo japonés, ni él habla español, pero hay otro idioma que es la música, que supera todas esas barreras. Siempre a mí no deja de sorprenderme esto de que se encuentran músicos, y no se han visto las caras en su vida, y empiezan a tocar, y enseguida hay una comunión, ¿no? Esto es fantástico, realmente. Si no, no existiría la chance, ¿no? Sí, ni hablás. Con gente que ni se ha visto las caras nunca. Bueno, queremos escuchar otro tema, ¿qué tienen ganas de hacer? Bueno, vamos con un tema que hice un día, un poco, un poco no, en homenaje a mi hijo más pequeño, tengo cinco hijos, Florencia, Martín, Nicolás, Ignacio y Valentín. Y siempre quise hacer un tema para mis hijos, pero no es fácil, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, se me dio en esta oportunidad, de paso le mando un saludito porque está enfermito, así que bueno, este tema lo hice por él, para él. Es un poco el compartir momentos, escucharlo hablar, escuchar cómo se quiere expresar y no tiene palabras, y así todo él se expresa. Así que quise, traté de ver si lo podía plantear en este tema, ¿no? Ajá, claro. Piriposas de colores. Piriposas porque él quería decir mariposas. Y decía piriposas. Y le decía piriposas. Ja, ja, ja. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín, vuelan por el cielo, brillan junto a ti. Piriposas de color jazmín y vuelan por el cielo jazmín. Creo que si, lo que pasa es que mis señoras pedía de la ley y ellas siempre le gustan a los nenes y… Se lleva el trabajo de casa. y más o menos ¿eh? tiene trabajo a la mujer. Bueno, por suerte no trabaja en una fotocopiadora. Está muy bien. Bueno, yo tengo que contar que tengo una hija que se llama María Guadalupe. Si, pues si no se nos va a poner celosa. Si no se nos va a poner celosa, tiene 19 años, que es bastante grande y me pasa a mi altura. Y bueno, también le dedico estas canciones. Y a Analia, mi señora también. Está fantástico. Bueno, están aquí con nosotros Fernando Martín Brizuela, Luis Limas, los Cabernets, van a estar presentándose hoy en la noche. Hoy a las 10 de la noche, 22 horas, en Uganda, que es pasando las cuatro barreras para el lado de San Fernando, unos metros hacia la derecha. Presidente Perón. Perón. Muy bien. Bueno, fantástico. ¿Algún tema más queremos escuchar? Los vamos a exprimir. Yo tengo un tema, bueno, justamente, el primer tema que compuse a los 16 años. Ah, dale. Año 1980, lo matan a Lennon, y surge este tema. Habla de una gaviota que lleva un mensaje de amor, ni más ni menos que el mismo Lennon, que en su vida, e inclusive hasta inmolándose, el tipo habla por la paz. ¿No? Ajá. Vuela de una gaviota que en la playa está, me vale un mensaje a Dios. Vuela de una gaviota que en la playa está, me vale un mensaje a Dios. Tanto, quiero decir, que este mundo ya cansado está, en violencia y rencor. Miro al horizonte azul, cuál será mi despertar. Pero sé que al despertar yo debo amar, aunque todo termine ya. Vuela a través del mar, tú que tienes libertad, que la arena tibia te puede atrapar, Que la brisa del mar te va a acompañar No me detengas ante nada Lleva este mensaje ya No mires nunca hacia atrás No te vayas a quedar No, no, no Vuela otra vez del mar Que quieras libertad Que la arena tibia te puede atrapar Que la brisa del mar te va a acompañar No, no, no Papo es Beatles también Beatles a veces va de prepo también Porque les gusta a ustedes Y Spinetta Siempre está el rock nacional Eso es fundamental Y por ahí algunas cosas también Internacionales Bueno, los demás más son de papas Hay veces que piden temas también Que son de otras bandas Del jazz, del blues Tocamos de todo Por ejemplo, Stevie Wonder Hace poco estuvimos tocando Superstition Y así empezamos a zapar, zapar, zapar Y quedó Y bueno, lo que venga O sea, tratamos de tocar Tango De todo De todo De todo Que cobra tienen ganas de tocar Y después piensen con que cierran, no? Lo saco un poquito de Un cobra A ver Lo saqué totalmente del planificado Si, lo sacaste del plan Un cobra de nosotros mismos No sé por qué Imaginé 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 Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Y un viejo Me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Que mejor me voy Sí En Machín No 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 sé por qué No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Chao Desconfío de Papo Desconfío de Papo Sí señor Pero no de Papo Desconfío se llama el tema Desconfío coma De Papo Tuve la suerte de conocerlo un día acá en Libertador Estaba con sus motos Charlé No sé Diez palabras Pero para mí era como Allá arriba Qué bueno Qué bueno Bueno aquellos que quieran seguirlo Vía internet y demás Tienen página o algo Para seguir los Los pasos Sí tenemos unas paginitas Son complicadas de pronunciar Hay una en Revernation En la cual pueden Digamos hay tracks Hay pistas para escuchar Que es www.revernation.com Barra Decavernet O sea Todo junto Y ahí Hay covers Decavernet en inglés Claro En inglés Sí sí Por si alguna vez Teníamos la posibilidad De ser más internacionales Ya aprovechamos Y de entrada Marcamos Y si llegaron a Japón Por qué no Y si no Se pone Bueno Cualquiera Nos buscan A Fernando Brilluela O a Luis Limas En YouTube Por algún lado Sí sí En YouTube Saltan Saltan los temas Es verdad Es verdad Bueno Con qué se despiden Tenemos Cuatro minutitos Último tema Ah pasará ¿Me parece? Bueno Este es un tema Que hiciste hace poquito Este Habla un poco De la empatía Del amor Y la empatía ¿No? Lo que a veces Uno tiene que tratar De tener en cuenta Con la persona Que tiene al lado Con la persona Que ama Y bueno Se llama Pasará No sos la que conoce ayer Esa sonrisa de placer Tu pelo Vuela al viento Eso de ti Recuerdo Plena y libre En tu crecer Me duele Me duele ver Tu corazón Sufriendo por darme Tu amor Me cuesta ayudarte Quisiera liberarte Y descubrir Y descubrir Y yo de hoy Ya va a pasar Nena Todo va a volver A estar muy bien Ya va a pasar Nena Volverás a ser Tu amor Otra vez Ya va a pasar Nena Ya va a pasar Nena La ciudad Tota Nena Tota Tota Nena Tota Siento en tu abrazo el calor, es tu aroma mi emoción Envuelve mi alma nena, mi destino es tuyo, no hay sentido, siento amor Ya va a pasar nena, todo va a volver a estar muy bien Ya va a pasar nena, volverás a hacerte otra vez Ya va a pasar nena, ya va a pasar Muy bien, Fernando Martín Brizuela, Luis Limas, Los Cabernets, aquí en 168 horas radio Gracias por haber venido, es un placer realmente No, con nosotros, es una alegría total Y bueno, estamos en contacto, nos vemos a la noche, están todos invitados Están todos invitados, de chiquito el lugar, Uganda, cuatro barreras, para el lado de Bécard para el lado de San Fernando, unos metros a la derecha, 10 de la noche 22 horas, un lugar para comer algo y escuchar buena música Muy bien, gracias por haber venido, un placer realmente